Tienes jóvenes que nos van a representar en el Premio Nacional de la Juventud en el día 31 de enero, que es el día consagrado a la juventud y día de San Juan Bosco. En Santo Domingo, entonces, estos diez jóvenes en diferentes renglones estarán compitiendo con otros jóvenes de otras provincias. Y, bueno, nadie sabe, tenemos aquí un joven, el hijo de José Honorio, Jairo, que ganó Premio Nacional de la Juventud en el renglón que él estaba, ganó. Vamos a escuchar, Nelson. Gracias a la confianza que hemos generado como Ministerio de la Juventud, como un ministerio que ha logrado ejecutar políticas públicas a favor de la juventud, desarrollando programas de educación y deporte en los tres municipios, tanto en Bonao, en Piedra Blanca y en Maimón. Esa confianza ha generado que en esta premiación provincial se hayan motivado casi 70 jóvenes a participar en este grandioso premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte 2014. Y quisiera decirle a esos jóvenes participantes, el cual nos sentimos honrados, nos sentimos orgullosos de que nos representen en este gran premio, el cual se va a celebrar el 31 de enero del año 2014, pero de aquí vamos a escoger 10 finalistas. Pero eso no quiere decir que nosotros no son ganadores. Simplemente por el hecho de usted participar en este premio, simplemente por usted acercarse a nosotros como Ministerio de la Juventud, ya ustedes son ganadores. Por usted representar dignamente nuestra provincia con los méritos que tienen, ustedes son ganadores. No importa que hoy tengamos simplemente 10 finalistas, pero los 67 que participaron en este premio son jóvenes valiosos, jóvenes que valen la pena. Y como nosotros, que somos de esta provincia como Ministerio de la Juventud, le vamos a ayudar, le vamos a aportar. Y tengan ustedes seguro que el Ministerio de la Juventud tiene la puerta abierta para todos los jóvenes de la provincia Monseñor Nohuel que quieran desarrollarse en cualquier área que nosotros podamos aportar. Ustedes son valiosos. De ustedes depende el desarrollo de esta provincia. De ustedes depende que la provincia Monseñor Nohuel siga escalando, siga logrando sus objetivos. De ustedes depende que la República Dominicana crezca. Entonces, Martín, ha llegado a la posición de director de la Juventud y uno siente realmente que está viva. Realmente hay una motivación. Es un órgano vivo. Y yo le felicito a él y a todos los jóvenes que le acompañan. Porque hoy en día estamos en una época que ya la gente no vale por lo que dicen. Ya difícilmente un ser humano diga cosas malas. O sea, es muy bueno hablar bien. Es muy bueno decir cosas bonitas. Lo importante y lo difícil es realizarlas. De ahí fue que el Papa Francisco llamó a todos los creyentes del mundo, especialmente a los que predican la palabra, a los sacerdotes, a que acerquen mala práctica a la predica. De ahí que nosotros, en mi cuento de senador, ya quedamos 1,674 personas que han recibido ayuda en becas universitarias, más de 100 años, en el ITRA, ya los jóvenes de Venezuela, por cierto, en mi cuenta de Facebook, ayer conversé con Isaac Comorell, que ya le crearon su título de ingeniero en aeronáutica civil en la Universidad Bolivariana de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y de veras que lo disfruté. Y de la alegría casi lloré. Pero también antes de ayer, que creando mi cuenta de Facebook, me pude comunicar con Alessandra, una joven de San Isidro, que en el año 2007 la llevamos a Venezuela nosotros. Compramos el pasaje, nos fuimos con ella, y la dejamos en el estado de Arágua de Venezuela, un estado del centro de la República de Venezuela. Y entonces, antes de ayer, me escribía en mi cuenta de Facebook y me decía esta palabra. Senador, estoy trabajando en la línea aérea COPA. A usted no le gusta viajar mucho, pero cuando lo haga, quiero verlo. Porque ya he estado trabajando en la línea COPA y está ganando cerca de 4.500 dólares al mes. Todo eso... Vamos a ver si podemos avanzar un poquito, a ver dónde se entregan la... El senador entregó una lata y cuatro tabletas. De los 10 jóvenes, 5 presentaron los mejores expedientes. Y se le entregó una lata a Vanessa y Siri, son ellas, que fue una lata, todos recibieron su certificado y su trofeo por parte del Ministerio de la Juventud, pero Vanessa y Siri recibieron... Ahí están. Sí, una lata, una lata, y los demás recibieron tabletas. O sea, de los 10 jóvenes, los 5 mejores expedientes que presentaron, los 5 mejores, esos 5, el senador, los motivó y le entregó una lata y a los demás le entregó tabletas. Un acto muy bonito, me permito felicitar también a Casimiro Ramos, el senador, el representante de la juventud que vino. Un bonito acto que Martín Soriano ya no tiene acostumbrado a ese tipo de actividades. Está dando cátedra de cómo se dirige un... Se representa un ministerio. Lo está haciendo muy bien Martín Soriano. Para adelante. Hasta el sordo. Hay gente que no aporta nada. Nada más viven criticando. No le pare bola. Dale para allá. Dale. Ese fue el comentario que hicimos. Tanto usted como yo, en lo que estaban... La gente conversando.